El logro fue posible gracias al proceso de paz. Caminar sin el peligro que representan las minas antipersonal es un asunto que genera optimismo y confianza en los vecinos de Ituango. Desde 2016, cuando iniciaron las labores de desminado humanitario, se han despejado más de 115 mil metros cuadrados en el municipio. Esto de alguna manera regresa la esperanza a nuestros campesinos, a nuestra zona rural, para continuar sus actividades agrícolas. Hemos encontrado 20 minas antipersonal y dos municiones sin explosionar. La Organización de los Estados Americanos, OEA, acompaña el proceso en este municipio, en el que más de nueve veredas se recuperaron de la amenaza por minas antipersonal y munición sin explotar. Han hecho unas labores muy buenas, les doy el agradecimiento a todos ellos. Antioquia es el departamento con más víctimas de minas antipersonal en Colombia. Ituango a la fecha registra más de 250 personas que han reportado accidentes con minas desde 1969. Es una actividad en la cual participan miembros de la comunidad y la administración municipal para entregar el terreno ya liberado a la comunidad, en el cual ya pueden transitar y se les da la parte de seguridad de que puedan transitar, cultivar o usar esos terrenos. El último caso por accidente de minas antipersonal se presentó el pasado mes de octubre en la vereda Santa Ana de Ituango. Allí la víctima fue un menor de edad, quien por fortuna sobrevivió a la explosión. Allí la víctima fue un menor de edad, quien por fortuna sobrevivió a la comunidad y la administración municipal para entregar el terreno. Allí la víctima fue un menor de edad, quien por fortuna sobrevivió a la comunidad y la administración municipal para entregar el terreno.